Esto es Hechos Internacionales, recibe un cordial saludo de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte de primera mano las mejores noticias sobre lo que acontece dentro y fuera del país. Bastante se ha dicho sobre los vínculos de la cúpula chavista con mafias corruptas y de tráfico de sustancias ilícitas. Y por fin los organismos internacionales se han puesto las pilas y finalmente nos enteramos que la ONU presentó el primer informe que analiza la infiltración del narcotráfico y el cartel de los soles en la Fuerza Armada de Venezuela. Esto supone un gran avance en la ofensiva contra el régimen venezolano corrupto y criminal. Hoy te contaremos todos los detalles que quieres saber sobre esta noticia así que no te muevas ni un segundo que de inmediato comenzaremos. Pero antes de hacerlo recuerda apoyarnos diariamente y no dejes de seguir las noticias que día a día preparamos para ti. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, órgano de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales contra las drogas, señaló en su informe anual que grupos delictivos crearon una red dentro del ejército. Sí, así es. La Junta indicó que existen varios indicios de grupos delictivos relacionados con el narcotráfico que han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad de Venezuela. Hay indicios de que en la República Bolivariana de Venezuela los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cartel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales. Así lo señaló la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, en su informe anual difundido este jueves en Viena. Ese órgano independiente integrado en el sistema de la ONU hace mención al señalar en su reporte del 2019 que los grupos delictivos organizados han transportado grandes cantidades de estupefacientes a Europa y los Estados Unidos desde Colombia, pasando por la República Bolivariana de Venezuela. Según la JIFE, para controlar ese tráfico los grupos delictivos organizados controlan los puertos marítimos y utilizan aeronaves ligeras con las que realizan vuelos ilegales. La JIFE se describe como un órgano independiente y cuasi-judicial constituido por tres expertos con un mandato de cinco años y que tienen como función verificar el cumplimiento de las convenciones internacionales sobre estas sustancias ilícitas. Este órgano no señala el origen de la información en la que se basan estas sospechas. El Centro de Investigación del Crimen Organizado, Inside Crime, sostiene que la primera vez que se usó el término del cartel de los soles fue en el año 1993 cuando dos generales de la Guardia Nacional fueron investigados por tráfico de drogas, pero que a partir del año 2000 se volvió a usar esa definición tras varios incidentes de narcotráfico en los que participaron militares. El término sol alude a la insignia que reciben los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuando ascienden de grado de general y pueden llegar a cuatro soles para el caso de los generales en jefe. Un directivo de una firma de análisis señala AF en Caracas que es muy poco lo que se conoce de este cartel en vista de la opacidad del sector militar e indicó que, a su juicio, son más los mitos que las realidades acerca de ese grupo. Según Inside Crime, si bien hay células en las principales ramas de las Fuerzas Armadas y en todos sus niveles, que esencialmente funcionan como organizaciones narcotraficantes, no se les puede describir como un cartel, pues no está claro cómo funcionan las relaciones entre esas células. El centro apunta que no existe un árbol genealógico para una estructura tan nebulosa como la del referido cartel y que solo se cuenta con una lista de nombres publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Estadounidense y mucha especulación. En vista del control de fronteras, aeropuertos, puertos y carreteras que está en manos de las autoridades militares, advierte Inside Crime, esto facilitaría la actuación de estos grupos que se concentran principalmente en los estados fronterizos con Colombia, como lo son el estado Zulia, Táchira y Apuré. Entre los militares supuestamente implicados en ese cartel se cuenta con Hugo Carvajal, que fue jefe de la contrainteligencia con el fallecido presidente Hugo Chávez y con su sucesor Nicolás Maduro, y que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado noviembre. En el 2008, la OFAC sancionó a Carvajal por su supuesta colaboración con la FARC en actividades de tráfico. Estados Unidos también ha relacionado este negocio sucio al actual vicepresidente económico Tarek El Aysami y al dirigente oficialista Freddy Bernal, vinculado con la Fuerza de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional Bolivariana. Ahora bien, una parte de las Fuerzas Armadas también se lucra de estas actividades. Fíjense bien, en la institución coexisten cuatro tipos de oficiales. Una minoría que no alcanza al 1%, que se beneficia de forma desmesurada y casi grotesca de las actividades criminales, de corrupción o que consiguen a través del abuso de sus privilegios. Otra minoría, y un 10% de oficiales que, si bien no participan del festín criminal, actúan en beneficio propio. Son cómplices por omisión, por dejar hacer o mirar hacia otra parte, cumpliendo órdenes. Un 60% lo constituyen oficiales institucionales que tratan de pasar agachados, de cumplir sus tareas sin llamar la atención, de centrarse en la especialización profesional, de focalizarse en lo técnico y tratando de no caer en abusos, excesos o ilegalidades, esperando que los tiempos cambien. Muchos de ellos en la Fuerza Aérea o la Armada, y cerca de un 30% restante, son oficiales no conscientes que no se involucran ni les importa lo que ocurra en el país o dentro de su componente y les basta con los beneficios legales que gozan por ser militares. Pero, todos, incluyendo a sus familiares directos, están monitoreados, supervisados y examinados con lupa por la terrible Dirección General de Contrainteligencia Militar y los especialistas cubanos, pendientes de la más mínima sospecha para arruinar la eslavidad. Sobre este complejo e inestable conglomerado, desde el 2014, manda el Ministro de la Defensa, Mayor General Vladimir Padrino López, asegurando la represión armada que la cúpula le requiera, velando para que los diferentes grupos de oficiales puedan saciar sus expectativas, tanto las legales y profesionales, como las criminales, y acumulando fortuna personal, manejando toda la logística operativa de los cuarteles. En el 2016, luego de la derrota oficialista ocurrida en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, la cúpula tenía que neutralizar rápidamente a la opositora Asamblea Nacional, tomando medidas claramente ajenas al orden constitucional, pero que fueran aceptadas por el estamento militar. Esto se logra entregando a los militares dos nuevas y jugosas áreas de negocio, el llamado arco minero y el control de los alimentos. En paralelo al manejo legal, surgen o se potencien en el campo minero decenas de cooperativas explotaciones ilegales de oro, diamante coltán y otros minerales preciosos en el sur del país, y en el campo de los alimentos se designa a un general para que maneje cada uno de los rubros de importación o producción. Los pollos, los huevos, la carne, la harina, las patatas, los tomates, el plátano. El mal llamado cartel de los soles maneja actualmente, bien sea como operador o por cobrar porcentajes a terceros que las operan, las siguientes actividades ilícitas. Macrotráfico internacional y abastecimiento al microtráfico nacional, contrabando de gasolina, minería irregular, explotación de madera, reventa de productos regulados, tráfico de equipos de defensa y municiones en el sistema carcelario. Es tal el afán, la desesperación por lucrarse e impunidad permitida, que oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana convirtieron la represión y el control del orden interno en un nuevo negocio, pidiendo rescate a las familias por los muchachos y estudiantes detenidos en las protestas de calle o manifestaciones ocurridas durante la rebelión de febrero o julio de 2017. Como reflejo formal del interés compartido con la cúpula, el ministro de la defensa general en jefe, Vladimir Padrino López, tuvo que arrodillarse, en el sentido exacto de la palabra, ante el anciano dictador Fidel Castro el 5 de septiembre del 2015 en La Habana, en una especie de unción o de aceptación de los pactos establecidos. El mal llamado cartel de los soles es responsable directo de las defunciones cometidas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar durante las protestas de 2014 y 2017, de los maltratos y torturas cometidas en los centros de detenciones castrenses y de los ilegales juicios militares ordenados contra civiles. La cúpula y el mal llamado cartel de los soles mantienen una relación de interdependencia. Se necesitan mutuamente para mantenerse en el poder para que no caiga la dictadura de Nicolás Maduro y que la minoría de los actos oficiales corruptos que conforman el alto mando militar siga amansando fortunas. Ambos saben que si se debilita aún más y cae el régimen, el futuro personal de cada uno de ellos será la cárcel, el exilio en un inhóspito país o vivir escondido el resto de sus vidas. Con esta información nos despedimos para el día de hoy y rogamos a Dios que ese día llegue pronto, el día en el que los corruptos y narcotraficantes del cartel de los soles caigan todos y cada uno. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!